Estuve llamando por teléfono, sé que están recontra complicados con el tema de las declaraciones, así que les dejo a ver si soluciono eso. No, 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 no pasa que el secreto de sumario a mí no me dejan tener acceso a la declaración y bueno, hay algunas notificaciones que recibo sobre el tema de las audiencias que son las izquierdas. Doctor, y su jornada de mañana continúa de la misma forma, no se modifica. Exacto, de la misma manera y ya está el equipo completo de Diego y de José el 9 de julio. Pero están esperando la autorización. Claro, claro, ellos tienen que prestar juramento para poder ingresar a trabajar. O sea, estamos hablando, doctor, de los peritos, ¿verdad? De los peritos de parte y de su equipo. Con lo cual el día de hoy se perdió porque evidentemente ya iban a arrancar a trabajar y no pudieron hacerlo por esta formalidad. No, no, no tiene que ver el tema de la formalidad. Pasa que llegaron en horas de cerca de las 13, 14 horas el equipo y los canes tienen que descansar para poder mañana estar trabajando. Doctor, ¿y usted trabaja en coordinación por un rato o son cosas totalmente diferentes? El celu, el celu. En ese momento que llegó el doctor, colaboré con ello dándole copia a las actuaciones que se hicieron en la investigación en el cuero ordinario. Caminamos el lugar y bueno, después cada uno va con el maría. ¿Por qué la familia eligió dos amores? Y es una cuestión de la hermana de María en su momento le había recomendado dos colegas que eran de su confianza, que es uno de los perros, el doctor Luque y el doctor Lucero. Y bueno, después ellos accedieron a contratar al doctor Luque y su hijo. Lo que se está tratando de hacer es debilitar la hipótesis de que Luan puede estar en el campo, entonces únicamente se trabaja sobre la línea de lo que es caso de un cachorro en el oculto. Hay algunos puntos que ellos creen que les genera duda de acuerdo a cómo se trabajó lo que fue la investigación que hizo la justicia ordinaria, entonces ellos quieren descartar toda posibilidad y que se siga trabajando después de manera más enfocada tanto que es la hipótesis de la justicia. ¿Uno valió la justicia ordinaria o no? ¿Qué tiene sentido? No sabría decir, pero vamos a ver cómo avanza la investigación. Respecto de la situación de los objetivos que están aquí en sede judiciales, ¿usted tiene alguna notificación al respecto de interés? Sí, el otro día me pasaron quiénes eran y las fechas que se van a realizar las testimoniales. Doctor, a día 41, parece ser que el juzgado tampoco tiene ni claro quién o quién es, con las zapatillas, las huellas. ¿No sería apropiado que el juzgado cite de forma definitiva todos los objetivos para tratar de dilucidar quién o quiénes fueron los que lo encontraron? Esa es la iniciativa que tomó la doctora José López Obroso. Por eso hay pruebas que actualmente se están repitiendo sobre algunas, por ahí dudas que se tienen sobre las actuaciones que se hicieron en justicia ordinaria. Pasó el doctor Méndez. Ahí seguimos en la espera de lo que va a ser la salida de Maciel, que estaba declarando durante la mañana. Gracias. Gracias.